Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial. ¿Qué tal lleváis esa cuarentena, ese confinamiento? Desde El Hangar esperamos que lo estéis llevando muy bien y precisamente por eso queremos aportar nuestro granito de arena haciendo un sorteo de un pack de juego más nave para que si eres afortunado y te toca el juego pues poder entretenerte echando unas partidas al Star Citizen. Si te toca el sorteo y ya tenías el juego pues ya sabes que puedes fundirlo y utilizar esos store credits en mejorar tu cuenta como desees. Comentaros también que este sorteo lo patrocina España 2942. Un saludo desde aquí. Más cosas que os queremos decir. Vamos a activar, no ahora, sino inminentemente, la opción de unirse al canal de El Hangar. Esta opción que tenéis por aquí, que está justo al lado del botón de suscribirse. Con esa opción pues accederéis a una serie de ventajas que os va a hacer diferente de los demás, como por ejemplo iconos especiales para el chat, iconos especiales para los comentarios que nos dejéis en los vídeos, entre otras cosas que estamos barajando introducir. Además, con el aporte mensual de la opción de unirse, iremos mejorando el equipo poco a poco y gracias a vosotros. Ahora no es mal momento para comprar el juego, ya que si tenemos que estar confinados en casa, pues por lo menos echar unas partidillas, ¿no? Así que si lo vas a hacer, os dejamos como siempre nuestros enlaces de referidos aquí debajo en la descripción del vídeo. Con ellos pues empezaréis con 5.000 créditos más. ¿Queréis que no? 5.000 créditos os puede dar para un set de armadura completo o un par de armas con sus piezas anexadas y ese tipo de cosas. Posiblemente hagamos directos. Van a ser directos de gameplays y directos sobre todo para resolver dudas o contestar a preguntas a todo aquel que quiera participar con nosotros. ¿Y qué más deciros en cuanto al dichoso coronavirus? Pues nada, transmitiros un poco de tranquilidad, ¿vale? Ya las calles están vacías, yo el servicio que yo me dedico en mi trabajo, tampoco hay personas, no hay gente, yo trabajo para el... tengo un servicio público, no hay nadie en mi trabajo, así que la gente se lo está tomando en serio, se está quedando en sus casas y muy posiblemente de aquí a 15 días ya os digo yo que no, pero de aquí a un par de meses probablemente las cifras veamos cómo van bajando cada vez más y conseguiremos derrotar a este maldito virus. Bueno, señores, pues esto era todo lo que os queríamos decir. Mucha suerte a todos en el sorteo. Ya sabéis que para acceder al sorteo, no lo he dicho antes, tenéis el enlace en la descripción y accederéis a glen.io. Dentro de esta página os tendréis que registrar y tendréis una serie de acciones a realizar. Cada acción pues te va dando diferentes puntos. Si más cosas hagáis, más puntos tenéis, por lo consiguiente tenéis más posibilidades de que os toque. Pero antes de eso tendrás que registrarte en la página. Para registrarte utiliza un correo electrónico que sea válido porque será el que nosotros utilizaremos para ponernos en contacto con vosotros y deciros que sois los ganadores. Bueno, pues sin más, señores, se despide el ciudadano marcial. Feliz cuarentena. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. Feliz cuarentena.